Nuevo escándalo por compra de tanques de agua en el agua fiera en la administración de Olmedo López. Según el nuevo director de gestión de riesgo, los tanques se habrían legalizado por precios elevados a su valor real en el mercado. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, ha detectado series irregularidades en un contrato de 8 mil millones de pesos destinados a la compra de mil tanques de reserva de agua para las rancherías de La Guajira, bajo la administración anterior de Ormeo López. Hasta el momento solo se han entregado 166 pactes y otros 167 estarían guardados en el Batallón Cartagena en La Guajira, que además presentan diferencias, reveló el director de la UNGRD. Los tanques, diseñados para almacenar 5 mililitros de agua y fabricados en fibra de vidrio en la ciudad de Itagüí, no cumplen con los lineamientos y especificaciones técnicas adecuadas para su propósito. La fibra de vidrio, según evaluaciones técnicas, no es el material recomendado para este tipo de infraestructura debido a su susceptibilidad al daño durante el transporte y la manipulación. Varios de los tanques ya entregados han llegado fracturados y maltratados, evidenciando un manejo inadecuado y poniendo en riesgo la integridad del proyecto, y señaló que no cuentan con las pólizas. En entrevista con RCN Radio, el nuevo director de la entidad, Carlos Carrillo, reveló que, me habló el subdirector de manejo de desastres en la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres, quien era el encargado de la entrega, y me dijo que cada tanque habría tenido un costo de 8 millones por cada tanque, lo cual es un precio superior a lo que están en el mercado por los tanques, que sí son los que deberían de ser, lo cual genera muchas dudas. La situación se agrava con la revelación de que el contrato no incluye pólizas de garantía, una omisión que plantea serias dudas sobre la gestión de riesgos y la protección de la inversión hecha por el Estado. Este aspecto es crucial para asegurar la calidad y la durabilidad de los tanques entregados a las comunidades de La Guajira, una región críticamente afectada por la escasez de agua. El director de la ONG RD, quien recién asume el cargo y aún está en proceso de conformar su equipo de trabajo, se encuentra analizando las implicaciones de estas irregularidades. Estamos tratando de responder con todo, pero lo que sé específicamente de esos tanques es preocupante, expresó, refiriéndose a las deficiencias observadas en los tanques almacenados en el batallón Cartagena y el inadecuado uso de la fibra de vidrio como material de construcción. La situación en La Guajira es especialmente delicada debido a la persistente escasez de agua, lo que hace que la eficiencia y efectividad en la entrega de soluciones de almacenamiento de agua sean de vital importancia. Los tanques de reserva son una parte crucial de la estrategia para mitigar el impacto de la sequía en la región y las fallas en su implementación podrían tener consecuencias significativas para las comunidades afectadas. Finalmente, el actual director de la entidad señaló que bajo su nueva dirección se compromete a revisar a fondo el contrato y las entregas realizadas para asegurar que se corrijan las irregularidades y se junta con el objetivo de proporcionar soluciones duraderas y efectivas a las rancherías de La Guajira. La situación llama a una reflexión sobre los procesos de licitación y supervisión de proyectos críticos para el bienestar de las comunidades vulnerables.